El municipio de Aguascalientes recibirá la certificación por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, como la ciudad más limpia. Mira, durante cerca de año y medio, todo el municipio, especialmente servicios públicos y medio ambiente, involucrando también ahí a obras públicas, desarrollo urbano, hemos dado continuidad y dar seguimiento a la certificación ambiental como municipio limpio. Y con gran satisfacción te puedo decir que el próximo 14 de este mes de abril estaremos recibiendo por parte de la Profepa este certificado de municipio limpio. Es una certificación que se hace por todo el proceso de residuos sólidos urbanos y que inmiscuye a diferentes secretarías para el cumplimiento de esta certificación. Además del gobierno municipal, algunas otras empresas también lo recibirán. Esta certificación se realiza a cada tres años. Vendrá la dependencia federal para hacer entrega del documento oficial. Es un certificado que muy pocos municipios a nivel nacional lo obtienen. Casi que te diré que seremos entre dos o tres solamente municipios. Toda vez que es una certificación que se hace de manera voluntaria, entonces Aguascalientes estará refrendando esta certificación por parte de la Profepa. Estamos invitados por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para recibir este documento el próximo 14 de abril a las 11 y media de la mañana aquí en Palacio Municipal, conjuntamente con otras 15 empresas que de manera voluntaria también se sometieron a la certificación ambiental. Para recibir la certificación se debió haber cumplido con los requisitos. Por lo pronto es la segunda vez en otorgarle al municipio de la capital esta distinción. Con imágenes de Edgar Baez para el Informativo, Jesús Peralta Medina.